...Nancha Guevara para Lourdes Sánchez y Diego Reijold, votación de la señora Nacho. Buenas noches. Buenas noches. Mirame, por favor, cuando te hablo. Porque he observado que nunca me mirás a los ojos, es por alguna cosa en especial. ¿A quién le hablás? A mí, a vos. No, te miro a los ojos si querés, no pasa nada. Ah, pues sí, me encanta cuando hablo con una persona, mirarle a los ojos. Gracias, gracias. Y esas morisquetas que haces también cuando yo hablo, corresponde. Ok, ahora empezamos de cero. Pero que estamos en el colegio. Ok, venga. Me gustó, es muy ingenioso, sos una persona ingeniosa. Siempre que haces estas cosas, las haces con este estilo que es muy particular y que tiene mucho trabajo, mucha elaboración. Tal vez fue un poco como excesivo, eran demasiadas historias en demasiado poco tiempo. Pero fue atractivo, tuvo lindos momentos. No los vi bailar, salvo con Cedichariz y Fredaster, no los vi bailar. Un poco me pasa lo mismo que con lo de Pedro, que el número pasa por encima de la pareja. Pero hay mucho trabajo atrás, es ingenioso de nuevo. Y está muy bien, está muy bien. Muy bien. El voto de Nacha es un 8. Señores, arrancamos con un 8. Bien, 8. ¿Qué pasa? Ponle así la... Me muerdo, me tengo que mover. ¿Por qué? ¿Puede decir algo lo que quiera? No sé ni qué decir. ¿Pero puede decir? No, 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 porque todo va a ser fruto del contenido de todos los demás programas. Está todo bien. Sí, vamos adelante. Y muchas gracias. Bueno, perfecto. 8 hasta acá. Votación de la señora Moria Casano. A ver qué dice Moria. Hola Lourdes, Diego, Carla. No, yo creo que el señor Reinhold no mira los ojos, pero no porque tiene una... Para mí es un extraterrestre él. Siempre mira como para arriba, pero no porque no quiere mirar los ojos. No lo defienda. Tiene una mirada como para arriba. Además yo podría decir que tengo estrabismo, pero me parece incluso... No tiene sentido. No, decime, decime. Lo tengo, lo tengo estrabismo, pero no tiene sentido porque el tono y la manera... Todo tiene sentido. Si estamos acá, todo lo que entra tiene que salir. No te quedes con ganas, porque igual lo pasan en todos los programas. ¿Qué te preocupa todos los programas? ¿Qué te preocupaste de este? ¿Qué tenés ganas de decir? ¿Qué te molesta? Quiero escucharte a vos, Moria, de verdad. No, pero bueno, ¿por qué te pareció una maestrita normal ella? Sí. ¿Por qué estabas en el colegio? Sí. ¿Y qué te molestó? Que me gusta cuando la onda es desde el amor y desde su mar y no de ponerse en un lugar desde... No hay nada más amoroso que mirar al otro a los ojos, Diego. ¿Yo te miro a los ojos? Sí, y te lo agradezco. ¿Y entonces por qué lo haces notar en público, delante de todo el mundo? No, lo vamos a notar en público. ¿Qué te hacés la canchera de que no me mirás a los ojos? No, mi amor, no, no. ¿Te hacés la canchera? No, no vayas por ahí. Esperás tu... Sí, sí, sí. No vayas por ahí porque ahí no me encontrás. Es que vos no me encontrás acá, a mí. Chau. Bueno, chicos, ¿qué me pareció? Primero me pareció, me metieron en una atmósfera como cinematográfica. A mí me hizo un poquito la película, el artista. Me hizo meter en varios, obviamente, en un set de televisión. Me pasé a un set, en un piso televisivo, me pasé a un set cinematográfico. Me encantó la propuesta, muy innovadora. Tuvieron imprecisiones en el baile. Cuando comenzaste Lourdes, me fallaste. Y en el final, en un truco, también me la... Se rebotó, te diste cuenta, ¿no, Die? En el baile hubo un rebotecito. Y precisión. El truco final de Titanic era como que se rompió el barco. Sí, sí, no, no. Lo que pasó a pantamano cuando me levanté no me pude levantar. Una bajoca que se vio sucio. O sea, la pareja no me mandó demasiada precisión. Pero estuvieron encantadores. Me captaron, me hipnotizaron en un momento. No pude ver todo, pude verlos a ustedes. Es una pareja creativa. Tienen buena química entre ustedes. Son muy estéticos. Se los ve muy agradables. Y siempre es un placer verlos. Felicitaciones por la innovación. Les deseo lo mejor. Y Rey Hall, los de afuera son de palo y los de adentro también. Que no te preocupen tanto las cosas y por los de dirá. Cuando te dicen mirarme a los ojos es feo. Te sentís como un subordinado, ¿entendés? La sensación es realmente de sometimiento. Yo no soy responsable por lo que vos sentís. Yo no soy responsable por lo que vos sentís. Solo te pido que me mires como un ser humano a los ojos. Como un ser humano me tenés que tratar y no pedirme que te mire a los ojos. ¿Quién sos vos para pedirme a mí porque yo te mire a los ojos a vos? ¿Por qué? Ay, mi amor. Somos iguales, nena. Iguales. Somos iguales. Por eso nos tenemos que mirar a los ojos. Es muy feo que pidas así, con ese tono, a alguien que te mire a vos a los ojos. ¿Tien sos? Nos acostumbrado a que te hablen de otra manera, tal vez. Como con Milico, por ejemplo. Vos no me conocés, Nacha, no me conocés. Bueno, es un show muy democrático. Estamos todos iguales. Por eso, viva la democracia. Este es un show súper, nos estandariza a todos lo bien que hace el señor Tinelli. Bueno, en mi nota lo sabrán luego porque mi voto es secreto y un placer verlos. Muy bien, señores, hasta acá llevan ocho puntos. Se viene, falta el voto de la señora Soledad Silveira y el voto del señor Marcelo Polino. Qué noche tenemos, ¿eh? Señores, vamos a la pausa. Después de la pausa completamos el votaje. Nunca lo había visto tan enojado así a Diego.